Listo. Bien, entonces aquí están las indicaciones para crear el portafolio del aprendiz. Como les decía, vamos a hacer la prueba como si estuviéramos haciendo el portafolio del trimestre anterior. Ustedes pues ya tienen mucha información del trimestre anterior. Entonces pues ya pueden ir mirando pues cómo sería esa colocación de esa información. Yo les voy a ir a decir pues qué está ubicado en cada elemento, en cada carpeta. Simplemente ustedes pues lo trasladan y lo colocan. Si no, pues esto igual nos sirve para crear otro posteriormente, ¿no? Si nos da las indicaciones que espero que nos las den pues lo más rápido posible. Y el portafolio pues de pronto tenga algunos cambios, entonces pues los aplicamos. Si no, pues hacemos esta práctica como base y después creamos el portafolio del trimestre. Esto se crea cada trimestre, ¿no? Entonces, no se les vaya a olvidar. El proceso pues se va a volver repetitivo, pero pues es bastante sencillo. Entonces, para crear el portafolio, como están las instrucciones, también las voy a tener aquí a la mano. Entonces, nosotros por lo general utilizamos el correo misena. Entonces, no hay otro correo diferente al que utilizar porque pues esto tiene un dominio. El dominio es misena.deo.gov y en ese dominio vamos a colocar pues la carpeta que necesitamos compartir. Esta carpeta se comparte con el instructor y se comparte con la coordinación académica. Entonces, esta carpeta pues no solo es que me la pasen a mí y de pronto que yo la observe, sino que adicionalmente pues eso también se comparte a la coordinación académica. ¿Listo? Entonces, no se les va a olvidar que esto es también para compartir a futuro. Cuando ya les diga compartir, entonces ahí sí ya lo comparten. Del último punto de estos, antes de que se me olvide, del último punto que está aquí en las instrucciones que dice que hay un formulario y una encuesta, este no. Entonces, se me olvidó quitarlo de ahí, pero este no lo vayan a tener en cuenta. ¿Listo? Esto es una encuesta que ellos actualizan constantemente. Entonces, este enlace pues debe ser del anterior. Entonces, este por favor no lo vayan a contestar. El último punto, no lo vayan a contestar. ¿Listo? Llegamos hasta el sexto, digámoslo así. Bien. Entonces, como les decía, esto es en el correo. Entonces, todos ustedes pues tienen que abrir el correo. Recuerden que tienen el correo MySena en funcionamiento. No lo vayan a hacer en otro correo diferente. Es en el de MySena. Y una aplicación que nosotros utilizamos para almacenar información que se llama Drive. Entonces, aquí están los punticos del lado derecho. Los voy a seleccionar y la aplicación Drive pues está al lado de Gmail. Y esa es la que necesitamos colocar. Sí, sí. A mí me sale que está en grabación en curso. Por aquí está. Pues aquí estoy mirando los datos y me dice, la grabación está en curso. Abre la grabación para administrar la grabación. Está grabando. Llevamos tres minutos. Entonces, tranquila. Ahí está en la grabación. Inclusive, ahí está saliendo la mascota de Félix. El perrito está ladrando, Félix. Entonces, debe ser que no le ha dado a comer. Bueno. Listo. Entonces, abrimos la unidad de Drive. Listo. No hay problema. Abrimos aquí la unidad de Drive. Y aquí tenemos que crear una carpeta. Yo tengo muchísimas. Yo tengo muchísimas carpetas aquí creadas. Que me toca sacarlas porque tengo 150 gigas de uso y solo me van a dejar 15. Así que, mejor dicho, necesito descargar un poco, sacar un poco de información aquí. Pero, bueno, cuando creen una carpeta aquí, siempre se utiliza la opción de nuevo que está en la parte superior. Entonces, aquí, cuando le digan nuevo, le va a dar la opción de crear una carpeta que es la primera. Entonces, en este caso, cuando creen la carpeta, y ojo con esto, ¿cuál es el nombre de la carpeta que le van a colocar? Le van a colocar así. Portafolio. El número de la ficha. Con rayita abajo. Portafolio. Número de la ficha. Rayita abajo. Apellidos. Los dos. Y nombres. ¿Listo? Entonces, así se va a llamar el portafolio de ustedes. Así se va a llamar la carpeta. En la que están creando en el Drive. Yo aquí, si no estoy mal, vuelvo a abrir otra vez el Drive. ¿Dónde lo tenía? Por aquí tenía el Drive. Y aquí, por aquí, creo un ejemplo. Aquí le puse ejemplo, pero básicamente es un portafolio. Es el portafolio de ejemplos. Para mostrarles, pues, cómo queda. Y está la estructura, que cómo va a quedar. Aquí, en este caso, pues, no se llamaría ejemplo portafolio del aprendiz. Yo le tendría que decir, por ejemplo, cambiar nombre. Y aquí le coloco la misma estructura. Entonces, la estructura es portafolio. Sería portafolio. Díganme un segundo. Dice portafolio nomás. No dice el aprendiz. Dice solo portafolio. Por aquí vendría el número de la ficha. Entonces, aquí sería el número de la ficha. Por aquí vendrían los apellidos. Y por aquí vendrían los nombres. ¿Listo? Entonces, ese sería el nombre, pues, ustedes deberían colocar. Portafolio. Bien. Entonces, ese portafolio, con el número de la ficha, con sus apellidos, con los nombres. Esa ya carpeta, pues, está creada. Lo siguiente es ingresar a ella y crear, pues, las siguientes carpetas. Entonces, miren que aquí, este punto 3, pues, ya lo podemos crear bastante rápido. ¿Listo? Dice, dentro de la carpeta portafolio, cree una nueva carpeta con el nombre del trimestre. ¿Listo? Entonces, como les decía, en este caso, bueno, aquí no está tampoco la del trimestre. Cada carpeta, pues, tiene un trimestre. O cada carpeta tiene un portafolio para cada trimestre. Entonces, para el caso de ustedes, lo voy a hacer por aquí. Colocaría dentro de trimestre. Estamos haciendo la prueba del 2, ¿no? Acuérdense que estamos haciendo la prueba del 2. Entonces, vamos a colocar el trimestre 2. Y le vamos a decir crear. ¿Sí? Entonces, aquí queda la carpeta trimestre 2. No tengan en cuenta estas de acá. Ahorita las aprovechemos y las movemos. Mover a. Trimestre 2. Mover. También le voy a decir que lo mueva. Mover a. Trimestre 2. No mire si se podía hacer todo el tiempo, pero bueno. Ya igual lo hice uno por uno. Listo. Entonces, aparece así. Bien. Vamos a suponer que estamos trabajando con la 2. Entonces, trimestre 2. Ustedes también hacen la práctica del trimestre 2. No se preocupen. Ya más adelante miramos. Si ya nos dicen que está la misma estructura, pues creamos la de la 3. Bien. Entonces, aquí abrimos trimestre 2. Miramos aquí la carpeta. Miren que ya hicimos el primer punto que está aquí. No se les olvide que es trimestre 2. Dice, dentro de la carpeta del trimestre, crea una carpeta para la competencia que está elaborando el portafolio. Ejemplo, redes de telecomunicaciones. Luego, crear carpeta de la competencia redes de comunicaciones. Aquí está un ejemplo de la competencia. Listo. Bueno. En segundo. Ahora sí, en segundo, ¿cuál verían ustedes? Vamos a ver. Creo que todavía estaban viendo una parte de la que estamos viendo ahorita. Un segundo, abrimos acá. El horario de grupos. Listo. Este. Listo. Y por acá, en el horario de grupos, en todos los horarios de grupos, pues aparece la competencia. Entonces, aquí, por ejemplo, si no estoy mal, esta es la competencia que manejaron casi todo el trimestre, porque aquí solo tenemos unos dos resultados. Entonces, la competencia sería esta. Si quieren colocarle el número, no hay ningún problema, pero pues para que no tengan de pronto algún pierde, solo el nombre. Listo. En este caso, la competencia sería mantener equipos de cómputo según procedimientos técnicos. Listo. O sea, sería la competencia. Voy a ir otra vez a mi carpeta del Drive. Y aquí, en vez de esta carpetica, creamos una carpeta donde esté Control-V, ese nombre. Listo. Bueno. Ahí dice mantener equipos de cómputo. Ahora sí voy a probar a ver si puedo seleccionarlas todas. Y las muevo a mantener equipos de cómputo. Regálenme un segundo. Mira el chat. No, esto es individual. Las carpetas del aprendiz es individual, Michael. Cada uno tiene que hacerla. ¿Listo? Dice, Diana Rojas, disculpe, doctor. No sale como si estuviera grabando. Ah, sí. Ya. Ya miramos que eso ya está. Eso ya lo miramos. Perdón. Listo. Sí, Michael. Esto es individual. Esto no es en grupo. Esto no es el proyecto. Esto es una carpeta de portafolio que lleva cada uno de ustedes. ¿Listo? Entonces, esto sí es individual. ¿Bien? Bueno. Listo. Entonces, aquí miren. Dice, dentro de la carpeta del trimestre, cree una carpeta con la competencia. Entonces, ya hicimos eso. Acabamos de crear una carpeta con la competencia. La carpeta se llama mantener equipos de cómputo según procedimientos técnicos. ¿Listo? Bueno. Entonces, esa carpeta ya está creada. Ese sería el punto 5. Y ahora sí, dentro de la carpeta de la competencia, hay que crear 5 carpetas nuevas. Primera carpeta se llama plan de trabajo. Entonces, yo puedo llegar y seleccionar aquí. Control-C. Me voy acá adentro. Ingreso. Creo una carpeta nueva y le pego el nombre. ¿Listo? Aquí ya tengo las 5 carpetas, pero pues usted hace ese procedimiento. Entonces, las carpetas que hay que crear son 5. Una se llama plan de trabajo. La otra se llama guía de aprendizaje. La otra se llama evidencias de aprendizaje. La otra se llama plan de acción de mejora. Y la otra se llama todo este nombre grande. ¿Listo? Entonces, esas son las 5 carpetas. Esos son los nombres que les envía ahí en las instrucciones. Entonces, hay que crear, pues, esos 5 carpetas que están ahí. Aquí las tengo seleccionadas, ¿no? Las tengo creadas. Entonces, estas carpetas, pues, sí, es el otro. Bueno, hasta ahí. No sé si hay alguna inquietud. Lo único que hemos hecho es crear carpetas. Realmente. La del portafolio, que tiene la ficha, los apellidos, los nombres. Dentro, la del trimestre. Dentro, la de la competencia. Y dentro, las 5 carpetas. ¿Listo? Eso es lo único que hemos hecho ahorita hasta el momento. Crear carpetas. No más. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno. Entonces, esperemos que todo esté bien. Listo. Y aquí empieza a aparecer del ladito, pues, qué es lo que hay. Dice que en la carpeta 1 hay un formato que se llama plan de trabajo concertado. ¿Listo? Entonces, de pronto ustedes no lo tienen frescos. Ahorita ya miro un formato. El que pueda mirar. Ahorita lo busco. ¿Dónde están esos formatos? Aquí en el ejemplo no los tengo. Pero este es un formático que toca colocar en esa carpeta. ¿Listo? Entonces, ya ahorita les muestro cómo es un formato. Así no esté diligenciado. Así no esté lleno. Así, digamos que no corresponde al trimestre en ese momento. No se preocupen. La idea es que haya, exista ese formato. ¿Listo? Ahorita yo les envío una copia de un formato. Bien. En la carpeta 2. Entonces, aquí iría las guías de aprendizaje. ¿Listo? Entonces, yo sé que en algún momento hay, no hay, lo que sea. Pero la idea es que en esa carpeta pues estuvieran las guías. Hay un pequeño inconveniente con el área de sistemas porque llevan un poco en hondo de tiempo y no han creado todas las guías. Entonces, nos tienen locos con las guías. Ya otras áreas pues ya llevan el trabajo mucho más adelantado. Entonces, a veces es un problema esa parte. Pero bueno, ustedes no tienen la culpa. Frescos. La idea es que si tienen en algún momento guías o si hay guías de formación, pues van en esa segunda carpeta. Vamos a ver si por aquí hay algún ejemplo. Bueno, estas carpetas están vacías. Bueno, supongamos que vamos a buscar una guía por aquí de algún grupo. Por ejemplo, un tecnólogo en ITICS. Guías. Listo. Y por aquí digamos que montamos una guía. Listo. Bueno. Entonces, ahí en la carpeta de guías de aprendizaje pues está solo el formatico de la guía. Este es un ejemplo. Miren que aquí hay una guía. Ya está cargando la guía. Es una guía de introducción a las matemáticas. ¿Listo? Y ahí pues está el formato de la guía. ¿Listo? Entonces, eso es lo que toca cargar en esa carpeta que dice guías de aprendizaje. En este caso no se nos olvide que es las de segundo. Estamos trabajando con las de segundo. Entonces, las de segundo le vamos a hacer como una prueba. ¿Bien? En la tercera carpeta dice son las evidencias concertadas en el plan de trabajo consentado. Básicamente son los trabajos que ustedes enviar. Entonces, si usted, no sé, vamos a poner un ejemplo. Si usted hizo 10 talleres en el trimestre, entonces en esta carpeta que es la número 3 dice evidencias de aprendizaje. Ahí va a colocar los trabajitos que usted hizo. Ahora no me van a decir que está por allá todos en la plataforma, ¿no? Y que ya no tiene acceso. Guarden sus trabajos cuando los hagan porque, bueno, para eso está el correo. Entonces, aquí la idea es colocar el trabajo solucionado. ¿Listo? Si en el trimestre hicieron 10 trabajos, pues 10 trabajos. Si pueden coordinarlo con, y si existen guías, si pueden coordinarlo con la guía, pues mejor. Pero si hicieron, por ejemplo, 10 trabajos, pues suban esos 10 acá. Los colocan en esta carpeta que es la de evidencias de aprendizaje. Para eso es, pues, esa carpeta. Si, por algún motivo, usted tuvo un plan de mejora, ese plan de mejora que tuvo en ese trimestre, entonces lo sube acá. Pero ojo, en esta carpeta que dice, que es la 4, que dice plan de mejora, Aquí se puede colocar el formato vacío, en caso de que usted no haya tenido plan de mejora. ¿Listo? Bueno. Listo. Instructor, sin importar que no sean guías. Estamos hablando de las evidencias, Juan David. De las evidencias. Sí. Sí. Coloque los trabajos que haya hecho. Pues yo no sé si tuvieron guías el trimestre pasado, pero pues, coloque los trabajos que usted haya subido a la plataforma. ¿Listo? Coloque esos que haya subido. Si hizo 10 trabajos, pues póngalos ahí. Fresco. Además, por probar. Bueno. ¿Listos? Bueno. Entonces, para los que hicieron plan de mejora, no se les olvide, aquí sí va el plan de mejora de ellos. Pero ojo, es el plan de mejora de la competencia, o sea, de mantener equipos de cómputo según procedimientos técnicos. ¿Listo? No les voy a olvidar que es esa competencia. Regálenme un segundo. Bien, ¿listo? Entonces, no se les olvide eso. Si no tienen plan de mejoramiento de esa competencia, no se preocupen. Ahorita yo les envío cómo es un formato de plan de mejoramiento. Lo colocan ahí. Así esté vacío. Frescos. Es decir, solo coloca el formato vacío. Y por último, este que dice formato 5, formato diligenciado. Este formato de plan de seguimiento, evaluación y etapa productiva es este formato. Esto solo se utiliza en etapa productiva. Ya ahorita les voy a enviar este formato también vacío. Usted lo único que hace es colocar este formato vacío. ¿Listo? Porque pues usted todavía no está en etapa productiva. Así que no se preocupe. Ahorita ya les voy a enviar este formato. Bien. Entonces, estas cinco carpeticas, si quieren vayan alistándolas, regálenme un minuto y ya regreso. ¿Qué pena, compañeros? Una pregunta en el primer plan de trabajo con seque. Es que no está completo. Buenas noches, concertado, compañeros. Vale, muchas gracias. 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 Y listos. Ya regresé. ¿Qué me da con ustedes? Eso les dio por llegar una entrega. Bueno. Entonces estas cinco carpetas no se les olvide. Eh. Los formatos vacíos de plan de mejoramiento. Eh. Ya ahorita lo busco. El formato eligenciado. Ahí sí ya está. Ya ahorita lo busco. El plan concertado también. Como para que prueben y lo coloquen ahí. ¿Listo? La idea es que tengan esa estructura. Eh. Porque apenas pues nos confirmen que. Eh. Que se lleva la misma estructura para este trimestre. Pues entonces montamos en la misma pero para el tercer trimestre. Bien. Eh. Si tienen otras competencias. Fuera de esta que está aquí. Entonces. Vamos a suponer que aquí tienen la competencia de. Miremos el horario. Que aquí tienen una competencia de transversal. Esta que dice interactuar el contexto. Pues lo más probable es que el instructor también le diga. Eh. Que cree una carpeta de la misma forma. ¿Listo? Para esa competencia que es. La de. Ahí dice que es de Liana Paula Rincón. ¿Listo? Entonces. Eh. Pues estos trabajos se pueden volver repetitivos. No hay problema. Eh. Es como crear carpetas y meter documentos. ¿Sí? Eh. Eh. Cuando vayan haciendo las cosas también. Pues toca ir actualizando. Por ejemplo. Las evidencias. Eh. Puede ser que durante el trimestre estén haciendo una. Y después hagan la otra. Y después hagan la otra. Y después hagan la otra. Entonces las van subiendo también acá. Bien. Esa misma evidencia que usted sube en plataforma. Pues la deja aquí colocada. ¿Listos? Bueno. Eh. Entonces esta estructura. Les encargo que la. Que la realicen. Que la tengan ahí ya lista. Eh. Y ya cuando les confirme. Pues la de la siguiente trimestre. Pues ahí sí ya. Metemos el trimestre. Y para la parte de inglés. No se crea carpeta. Solo para sistemas. Es por competencia Ángela. No sería solo para. Eh. Digamos que para la. Mi competencia. La de mantener equipos. Si no sería para todas. Eh. Porque en algún momento. Pues para todas. Hay evidencias. Para todas. Pueden tener plan de mejoramiento. Ahí es donde más de uno. Pues tiene plan de mejoramiento. Entonces ahí sí. Tiene que colocarlo. ¿Sí? Entonces esas carpeticas. Pues sí es la misma repetición. En. En las otras competencias. ¿Sí? Entonces pueden repetir la. Eh. La carpeta. ¿Sí? De la misma forma que la acabamos de hacer. Solo que pues. Le cambian el nombre aquí de. Mantenimiento. ¿Listos? Bueno. Ah. Se salió. Está preciso. Se salió la cuenta mía. Eh. Vamos a actualizar. Ingresar. Y listo. Entonces listo. Este es el primer trabajo que toca hacer. Eh. Les encargo que. Eh. Hagan esa carpetica. Pues porque es parte administrativa y. No demoran en revisarla. Yo no le pongo más de. Más de. Más de. Esta semana ya estamos como a mitad. De la siguiente semana. Yo pongo por ahí en la semana del 14. Ya están revisando todo eso. Bien. El último punto. Sí. Como les decía. Eh. Esta encuesta pues. Esta encuesta es un formulario que se actualiza. Entonces. En este caso. Este formulario. Pues nos van a actualizar este enlace. Y ahí sí nos van a decir que. Eh. Que lo. Que lo digitemos. Listo. O que lo. Que lo llene. Aquí está el número de la ficha de ustedes. Ustedes colocan su correo. El trimestre en que está. Bueno. Esto lo actualizan. Porque si ustedes ven aquí. Esto es para el trimestre pasado. El tipo de formación. Bueno. Hay varias cositas que tienen que ver con los nombres de ustedes. Eh. Y con el enlace. A la carpeta. Listo. Entonces aquí dice. Link de portafolio. Debe estar configurado para que cualquiera con el link pueda verlo. Eh. Para el que no sabe cómo hacer eso. Entonces aquí donde está la carpeta del portafolio. Uno le dice aquí con esta flechita. Le dice compartir. Y. Aquí. Pues fuera de que pueden colocar. Perdón. Fuera de que pueden colocar mi correo. Eh. Fuera de que pueden colocar aquí mi correo. Eh. Aquí. En la parte inferior. Si ustedes ven. Hay una opción que dice restringido. Si. Voy a seleccionar esa opción que dice restringido. Y le dice. Cualquier persona que tenga el vínculo. Entonces aquí ya el vínculo cambia. El vínculo se pone de color verde. Eh. Dice acá abajo que cualquier persona que tenga el vínculo. Si. Puede leer. Y usted lo único que hace es copiar el vínculo. Si. Le dice acá copiar el vínculo. Y lo pega aquí en este link. ¿Listo? Entonces. Eh. Esa es como la forma de compartir. Pero pues. Recuerden que esta. Esta encuesta. Eh. Pues está desactualizada. Porque esta es la del año pasado. Bien. Entonces ahí si. Eh. Tienen que actualizarla pues a este año. Entonces no se les olvide que ese último punto pues no. Eh. No lo contestaríamos por ahora. El resto si toca pues armar todas esas carpetas que aparecen ahí. Y colocar los trabajitos que ustedes tienen guardados. Van haciendo la prueba con el. El trimestre dos. Y. Cuando ya les confirme pues hacemos la del trimestre tres. Yo les diré si. Eh. Si tienen la misma estructura. Si la cambiaron en algo. Pues que a veces les da la loquera y. Y. Esos de. Esos que planean cosas educativas. Pues entonces le cambian a uno las cosas. Y bueno. Después lo vuelven a uno. Un. Un ocho. Sin embargo. Aquí también hay unos videos. En la parte de abajo del correo que les envíe. Eh. Hay unos. Eh. Vídeos que también le explican pues como se arma la carpeta. ¿Sí? Eh. Estos dos videitos. Es también hechos por unos aprendices. Donde ellos pues crean la carpeta. Y les. Y les. Explican pues como. Se crea esa carpeta. Y por aquí le voy a dar un clic. Bueno. Ahí está el videito por si lo quieren ver después. Ese es el videito que hicieron pues unos aprendices allá. Con el área de comunicaciones. Para mostrarles pues como se. Eh. Creaba el portafolio. Pero básicamente fue la misma. La misma explicación que les dio ahorita. ¿Listo? Bueno. Ah. No lo tengo compartido para. Para audio. Pero frescos que ahí está. Que vi. Eh. Ahí está el enlace. Entonces lo pueden ver cuando necesito. ¿Listos? Bueno. Si es que ahorita no estoy compartiendo para audio. Estoy compartiendo es para. Para texto. ¿Listo? Bueno. Entonces ahí están los dos videos en el correo. ¿Listo? Entonces. Eh. Esa es la primera parte. Estábamos tratando de cuadrar. Que ya nos están diciendo pues que la tenemos que. Que ir realizando. Eh. Eh. Bueno. Esa es parte administrativa que igual nos toca hacer. Bien. Eh. Lo otro. Eh. Es que. También tenemos que entrar a Sofía. Eh. Eh. Realizar pues una serie de actividades. ¿Listo? Y les voy a mostrar. Eh. Cómo estaría organizada la parte de territorio. Que es la plataforma pues que tenemos que utilizar para. Eh. Eh. Registrar pues las actividades como los envíos. Y registrar pues. Las evidencias de lo que ustedes envían. Entonces voy a presionar aquí. Vamos a quitar este. Letrero. Voy a entrar por aquí. A mi usuario. Eh. Bueno. Mi usuario tiene que ser instructor en este caso. El de ustedes es aprendiz. Y la idea es entrar aquí a donde dice LMS Sena. Bien. LMS Sena. En este caso. Eh. Bueno. Me parecen muchas fichas que son las que he tenido. En varios años de acá. Bueno. No están todas. Pero ahí. Aparecen las que están todavía activas. Y por aquí aparece la de ustedes. Bien. La 8375. Y esto nos lleva a la plataforma Territorium. Puede ser que les pida la contraseña otra vez de Sofía. Es el mismo usuario. Es la misma contraseña. El número de documento y la contraseña que ustedes tienen. Bien. Y ahí ya ingresan ustedes a la plataforma. Eh. La plataforma. Les va a mostrar dos números. Eh. Uno que tiene. Eh. Esta fotito de color azul. Que alguien se la cuadró al curso de ustedes. Eh. Y hay otra que dice inducción. Entonces. La de inducción no. Esta no. No vayan a utilizar la de inducción. La que diga inducción. Esa no. Esa solo se utiliza para inducción no más. Entonces. Utilizamos es la que tiene la foto de color azul. ¿Listo? Si tienen algún otro curso. Si están haciendo algún curso virtual adicional en el Sena. Pues ahí les va a aparecer al lado. A mí me aparece pues todos los que tengo. En algún momento. Algún trimestre relacionado. Bien. Voy a entrar aquí donde dice sistemas. Que es la ficha de ustedes. ¿Listo? Eh. Voy a cambiar la vista a vista de aprendiz. Regálenme un segundo. Listo. Ahí está la vista de aprendiz. Ahí. Listo. El curso. Y a ustedes les va a aparecer de esta forma el curso. Bien. Entonces. Esta es la forma del curso. Por aquí ya vi que. Había una estructura antes que les enviaba cosas. Eh. No sé si aparece por ahí. Como que era Diana Luisa. Bueno. Entonces. Eh. Les voy a recordar. Eh. Pues como se ve. Eh. Aquí está la primera parte. Eh. O lo primero que aparece que siempre son anuncios. Siempre que hayan anuncios. Eh. Van a aparecer las cosas. Eh. De primeras. A medida que van apareciendo más anuncios. Pues este se va pasando de segundas. Y así sucesivamente. En este caso aquí hice un ejemplo. Eh. De un anuncio. En este caso es un anuncio. Es una publicación prioritaria. Eh. Dice que es el envío. De la evidencia. Actividad uno. Manual de procedimiento. ¿Listo? Con ese vamos a hacer la práctica. Eh. En este caso. Eh. Es un enlace para. Eh. Enviar la actividad del manual de procedimiento. Yo sé que ustedes ya la enviaron a. A la. A la. Pero pues como estamos en la práctica. Entonces aquí vamos a subir el mismo archivito. Pero en este enlace. Para practicar. ¿Listo? Entonces este enlace que ustedes tienen acá en la plataforma. O que ustedes van a ver en la plataforma. Eh. Me sirve para. Eh. Enviar la evidencia. ¿Listo? Entonces este mismo. Aquí en esta. Este botón donde dice ver evidencia. Eh. Les va a cargar pues como subir la evidencia. Aquí dice adjuntar un archivo. O adjuntar un vínculo. Aquí también pueden escribir la respuesta. ¿Listo? Eh. El primer comentario. Ustedes adjuntan el archivo. Y cuando ya. Terminen. De enviar lo que tienen que enviar. Eh. Que sería en este caso el manual de. Eh. Procedimiento que ustedes ya hicieron. Aquí le dice contesta. ¿Listo? En la parte de abajo le dice contesta. Y básicamente eso es todo lo que tienen que hacer. Eh. Si por algún motivo usted no. Eh. Ingresa por acá. O no ve el anuncio. O usted dice no. Ese anuncio por ningún lado me aparece. ¿Sí? Eh. Aquí hay unas herramientas en la parte izquierda. Que me permiten pues ingresar a las opciones. Donde también puedo enviar las cosas. Entonces en este caso. Eh. Lo importante. Eh. Para enviar elementos. O para conocer que hay. Eh. Dentro del curso. Es este. Eh. Este enlace que dice contenido del curso. ¿Listo? Ese es el que nos interesa. Eh. En este caso voy a entrar. Voy a presionar aquí donde dice contenido del curso. Y. Eh. El contenido del curso. Si ustedes ven aquí. Donde está. Eh. El menú del lado izquierdo. Eh. Dice sistemas. ¿Sí? Aquí les creo una carpeta que dice trimestre 3. Eh. Aquí hay una carpeta con mi nombre. Dice instructor técnico presencial. Y. Freddy García. Listo. Entonces. Si hay una otra persona. De otra competencia. Que esté utilizando Territorium. Y que también esté en el. En el trimestre 3. Pues él. Crea una carpeta al lado de la mía. ¿Listo? Esa sería pues la forma de organizar. No les aseguro que los otros instructores hagan lo mismo. Pero pues les estoy contando como. Debería ser. Entonces aquí. Creo instructor técnico. Tal. Aquí hay unas carpetas diferentes. Mire que aquí hay una que dice anuncios. Hay otra que dice información del trimestre. Hay una que dice envío de actividades. Hay otra que dice documentos de apoyo. Hay una que dice guías de aprendizaje. Hay una que dice grabaciones. ¿Listo? Entonces. Esas carpetas van a tener contenido. No todas en este momento tienen contenido. Pero pues van a tener. Anuncios. Por ejemplo. No tiene contenido. Si yo la selecciono. No muestra nada. Si voy a información del trimestre. ¿Sí? Ahí sí. Si la selecciono. Cuando hay contenido. Miren que se despliega. Pues. En lo que tiene por dentro. Y miren que aquí aparece. Programa de formación. Técnico en sistemas. Entonces. Si yo lo selecciono. Eh. Ahí se ve. Eh. En la visualización. El programa. Este es el programa que ustedes ven. ¿Sí? ¿Cuánto dura la etapa lectiva? ¿Cuánto dura la productiva? Todo lo que es contenido que tiene el programa. Ahí tienen todas las competencias. Lo que ustedes tienen que revisar. Pues al final de su carrera. Es que cumplan con todas las competencias. Eh. Bueno. Y. Una infinidad de temas. Que están separadas también. Por competencias. ¿Listo? Todo eso es el programa de formación. Más abajito está. El horario de formación. Este sí le. Lo pasé a PDF. Eh. Es básicamente. El que estábamos viendo ahorita. Pero lo pasé a PDF. Porque el archivo. No sé. Me decía que estaba muy grande. Entonces. Me tocó cambiarlo de formato. Y lo pasé a PDF. Pero ahí está. El. El mismo horario. Que. Que les estaba mostrando ahorita. Y debajo. Pues la planeación pedagógica del trimestre. Esto es un archivito. Cuando los archivitos. No se visualizan. Como los PDF. Lo que hacen es descargar los archivos. ¿Listo? Entonces aquí. Pues el. Automáticamente. Apenas lo seleccioné. Él ya lo descargó. Y pues tengo que decirle abrir. Para. Verlo. ¿Listo? Entonces. Esa es la información del trimestre. Aquí se ven. Así se ven los archivos. Cuando están en la plataforma. ¿Listos? Bueno. Eh. Aquí está envío de actividades. Entonces miren que aquí aparece. Envío. Evidencia. Actividad. Uno. Manual de procedimiento. Entonces. Usted no la encontró por el otro lado. Que les mostré primero. Entra a esta carpeta que dice. Envío de actividades. La presiona. Una. Una. Vuelve otra vez al envío. De la actividad. Uno. Manual de procedimiento. ¿Listo? Entonces. Ahí ya dice todo. Mire. Dice fecha de inicio. El día de hoy. Fecha de finalización. El día de mañana. A las 19 horas. Eh. Bueno. Y ahí pues usted adjunta su. Su archivito. ¿Listos? Entonces. Esa es la primera práctica que van a hacer aquí sobre la plataforma. Identificar pues dónde está el envío. Y colocar el trabajo que hicieron. Eh. Que ya subieron a Classroom. ¿Listo? Por ahí hay un. Uno que no lo ha subido. Pero bueno. Eh. Espero que aquí se lo suba. Bien. Eh. Entonces. No se les olvide hacer la práctica. Este enlace está abierto hasta mañana a las. 19 horas. Imposible que de aquí a mañana no puedan subir el mismo archivo que ya han hecho. Esto simplemente es para que se familiaricen. Eh. Con la subida del trabajo. ¿Listo? Eh. Ahorita todavía no les voy a crear otro. Otro enlace de actividad uno. Porque pues. Eh. De actividad dos. Perdón. Porque no falta el que se equivoque. Y entonces no mire el título. Y después envíe la actividad que no es. ¿Listo? Más bien mañana sí les muestro que ya está la actividad dos. ¿Listo? Eh. Y ahí sí ya suben pues el trabajo que sea de la actividad número dos. Bien. Eh. Esto es básicamente lo que ustedes tienen que conocer. Eh. Bueno. Nos volvemos aquí al contenido. Para que vayamos mirando. Otra vez. Eh. Trimestre. Instructor. Envío de actividad. Ya está. Documentos de apoyo. ¿Sí? Por ejemplo aquí en documentos de apoyo tengo el caso de estudio. ¿Sí? Y la lista de chequeo. Entonces aquí. Si ustedes presionan un clic. Él descarga el archivo. Automáticamente él se va a descargar. Él no lo visualiza. Él se va a descargar. Si le presiono el de Excel también. La lista de chequeo. Él también la descarga automáticamente. Él no se va a visualizar. Esos archivos de Word y Excel. Eso no. No los previsualiza. Solo los PDF. Bien. Entonces ahí aparecen los documentos de apoyo. Debajo aparecen las guías. Eh. Aquí. En teoría también hay guías. Bueno. Ah no. Aquí no he subido una guía. De ejemplo. Pero aquí también en esta carpeta. Pues toca colocar las guías. Y las grabaciones. Aquí también les voy a dejar el enlace. Pero no les voy a dejar el enlace por sesión. Sino les voy a dejar el enlace. Eh. A la carpeta que contiene pues todas las sesiones. ¿Listo? Esa es una carpeta que tengo en en YouTube. Eh. Y pues ahí contiene todas las cartas. Las grabaciones que usted tenga. De la. Del trimestre. Entonces aquí les voy a dejar un enlace. En la carpeta grabaciones. Pero que los lleva pues a todas las grabaciones. Para que sea más fácil entregar. ¿Listos? Bueno. Esta es la estructura entonces. Que van a encontrar en la plataforma. Ustedes ya pueden ingresar. Ya pueden hacer. Eh. La verificación de que estén estos. Estas carpetas. Ustedes ya la deberían ver. Eh. Eh. Si alguien puede probar. Pues me cuenta. O está probando. Me cuenta. Si ya la puede ver. Y. Les recomiendo entonces que hagan la práctica. Con el envío de la actividad uno. Que es el manual de procedimiento. ¿Listo? Así ya. Ya pues se. Suben la actividad. Y ya. Eh. Se acostumbran pues a utilizar esta plataforma. De aquí en adelante pues hacemos el envío de. De actividades a través de esta plataforma. Si. Nos vamos a acostumbrar a utilizar esta plataforma. Porque pues. En teoría. Esta es la plataforma que tenemos que utilizar. Lo que les decía. A veces nos demoramos un poquito. En que nos den el perfil de instructor. Si. En que nos asocien. Eh. Las fichas. Si. Pero pues ya. Eh. Esta vez se demoraron casi un mes. Pero bueno. Eh. Ya nos asociaron las fichas. ¿Listo? Entonces ya que tenemos acceso a las fichas. Pues yo ya puedo crear estas carpetas. Y listo. Bueno. Ahí si ya pues. Empezamos a manejar esto de acá. Bien. Bueno. Eh. Alguna pregunta. Eh. Profe. Cuéntame. Erika. Yo ya entré a la plataforma. Y ya aparece. Pero no aparece contenido. Aparece. Hasta dónde. Aparece trimestre 3. Eh. Ya. Le confirmo. El profesor ha hecho alguna publicación. En el foro no. Nada. En el foro no. Solo hicimos la práctica. En. En envío de actividades. No. Solamente aparece la ficha cuando uno entra. Eh. Le aparece en blanco. No deja entrar a. A lo demás. La ficha aparece en blanco. Eh. Regalamos segundo. Estamos por acá. Eh. Creo que es la casita. Ya. Listos. O sea. Que tú ingresaste por acá. Por donde dice sistemas. El que tiene la. Sí. Porque yo manejo territorium. Desde el año pasado. Por otros cursos que tengo. Bueno. Entonces. Ingresé normal. Y ya me aparece la ficha suya. Pero. Estoy tratando de ver si de pronto soy yo. O no. No aparece. Porque yo no la veo. En anuncios. No ves nada. Ya le verifico. Por favor. Si quieres puedes presionar aquí el botón de anuncios. Y ahí debería aparecer. No. O a mí no me deja ver. No sé si algún compañero la pueda ver. Porque a mí no me deja ver. Eh. Buenas noches. Sí. Yo ya pude subir la evidencia. Ah. Listo. Gracias Michael. Debe ser. Debe ser en anuncios. Debe ser en anuncios. Cuando siempre miren el grupo. Ah. O a menos que esté subiendo. En la que dice. Inducción. Sí. Porque. Hay dos. Hay dos fichas. De sistemas. Pero entonces. Tiene que subir. En la que tiene el cuadrito azul. Y mire que los botones. Los puse azul. Como para que. Combine. Ah. Ok. Ahí sí aparece. Sí señor. Listo. Sí. Ahora sí aparece. En la pantalla principal. Aparece. Ray Alexander. Y la evidencia. Que toca subir. Eso. Y ya le dicen ver evidencia. Y ahí la sube. Listo. Sí señor. Ya. Ya quedó súper la plataforma. Ok. Listo. Muchas gracias entonces. Gracias Ángela también por confirmar. Bien. Entonces. Así es que necesitamos que se familiarice. De ahí en adelante. Pues hacemos los envíos de las actividades. Por acá. Listo. Entonces no se les olvide que por aquí es donde vamos a subir las cosas. Primera práctica pues. Eh. Mi manual de procedimiento me lo pasan aquí a este lado. Sí. Y. Eh. Pues no se les olvide que eso tiene vencimiento. Antes de las siete de mañana por favor lo suben. Eh. Para que ya quede ahí como evidenciado que ustedes subieron esa actividad. Y ya mañana después de las siete pues les creo el otro. La segunda actividad. Listo. Bueno. Que acuérdense que tenemos varias actividades que están ahí como en veremos para la entrega. Bueno. Pero yo sé que ustedes ya las hicieron. Bueno. Por ejemplo podemos mirar aquí el formato de hoja de vida. Podemos mirar esos formaticos que están por ahí pendientes. Bueno. Etcétera. Bien. Entonces no se les olvide que está la plataforma que vamos a utilizar de aquí en adelante. Y pues familiarícese con ella. Entren. Verifiquen dónde están las cosas. No todo lo estoy utilizando. ¿Sí? Por ahora no todo lo estoy utilizando. Eh. Por ahora solo necesitamos este que dice contenido. Para que. Pues se fijen en él. ¿Listo? Nosotros pues todavía no lo estamos utilizando ni lo estamos configurando. Así que. Por ahora preocupémonos solo por contenido. Bueno. Hasta ahí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Eh. Yo estoy con la vista de aprendiz todavía. Eh. Buenas noches instructor. Cuénteme. Buenas noches. Eh. Si instructor. Yo tengo una pregunta. Sobre. Eso del. How to. Si. Que no me había quedado muy claro. Y pues. Mis compañeros tampoco. Entonces. Pues para. Para poder hacer bien el trabajo. Ninguno le quedó claro. Uy. Y eso que yo pregunto. Que si tienen. Dudas. Inquietudes. Bueno. Pueden. How to. Mmm. Escoja algo que tiene que hacer. Un. Un. Un tema muy. Un tema muy. Específico. Por ejemplo. Venga. A ver. Miramos acá. Por ejemplo. Panel de control. Mira. Vamos a mirar aquí en el panel de control. Miremos aquí. Desinstalar un programa. Y bueno. Resulta que en el how to. Entonces. Usted me cuenta. Cómo desinstalaría un programa. Digamos que ese va a ser su how to. Entonces. Usted me dice. Bueno. Entré por el panel de control. Entré a programas. Programas y características. Eh. Busqué el menú que dice. Eh. Desinstalar. Y seleccioné la aplicación. Y la desinstalé. ¿Listo? Pero bueno. No así con esas palabras. Pero sí me muestra. Eh. De forma visual. Cómo serían los pasos para hacer esa desinstalación. Entonces. Por ejemplo. Aquí mire. Esto es una forma visual. Eh. Cómo debería. Lavarse las manos. Lavarse las manos. Apropiadamente. Entonces. Aquí le dice los pasos. Mire. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y tiene un mínimo de pasos. O máximo. Para este trabajo. Pues por eso. Les. Les decía. Que hagan procedimientos cortos. Porque sí. Hay how to muy largos. Y hay procedimientos muy largos. Pero. Pues. Listo. Ok. Bueno. Y de los temas. Pues ustedes ya saben que eso tiene que ver con drivers. Bueno. Listo. Muchas gracias. Y visual. Y ya saben que es más visual que otra cosa. Bueno. Eh. Listos. Bueno. Hasta ahí alguna otra pregunta. Duda. Aclaración. Es individual el how to. La hoja de vida. Si la pueden arreglar. Pues en. En conjunto. En todo. Con todo el grupo de proyecto. Pero el how to si es individual. Bueno. Listo. Voy a salir aquí de mi plataforma. Esta nos la editamos ahorita por ahora. Mmm. Este usuario tampoco. Esto tampoco. Esto menos. Listo. Ahorita busco esos formatos y se los envío. No se preocupen. Y les digo. Cuál es. Eh. Cuál es. Cada uno. ¿Listos? Bueno. Voy a ingresar un momentico acá. Que necesito esta plataforma. Gracias Juan David. Eh. Para mostrarles una parte del tema que vamos a hacer esta semana. Bueno. Es corto. No es que sea tampoco muy largo. Es. Sobre. Las copias. O el backup. Que hacemos nosotros con. Más. Primero con el sistema operativo. Y después con información. ¿Listo? Bueno. Entonces ya voy por acá. Estoy aquí impartiendo. No. Impartiendo no. Aprendiendo. Y. Eso está por aquí. Bueno. Este es corto. Porque después el que nos viene. Si es la parte de seguridad. Y nos toca hablar de un montón de cosas de seguridad. Entonces bueno. Entonces si se nos alarga bastante. Ese si nos vamos a demorar por ahí. Yo creo que unas dos semanas o más. Pero bueno. Entonces voy a ir por acá. Esto es el once. Eh. Administración del sistema. Copia de respaldo y restauración. Listo. Bien. Por aquí está el tema. Bien. Eh. El sistema operativo. Yo les había comentado que. Eh. Una de las cosas que uno tiene que hacer. Es. Tratar de proteger la información. Tanto del sistema operativo. Eh. Como la información del usuario. Pero lo primero. Que hay que hacer. Es crear. En algún momento. Un. Un. Un punto de seguridad. O un elemento. Que es de seguridad. Eh. Que me proteja el sistema. En caso de que nosotros vayamos a hacer algo. Eh. Ustedes van a hacer por ejemplo. Eh. No sé. Una instalación de controladores. Puede ser. Un software. O van a instalar un software nuevo. Eh. Esas acciones. Que en algún momento pueden. Pues. Desafortunadamente. Si pueden llegar a causar algún problema. Puede ser que el controlador. Que está usted instalando. No funcione. Si. Adecuadamente. Y cuando no funciona. Lo más grave que usted le puede pasar. Pues es que haya una pantalla azul. Aquí en el computador. Si. Una pantalla a la muerte. Entonces. Esa pantalla a la muerte. Pues es. A causa de que ese software. Un software. De controlador. Que no está funcionando. Pues entonces. Lo mandó a ese error. Catastrófico. ¿Listo? Entonces. Esa pantalla azul. Pues es. Por eso tan. Ese nombre tan. Tan. Tan dramático. Que es la pantalla a la muerte. ¿Sí? Porque esa es la falla catastrófica. Que se puede presentar en el sistema. Entonces. Eh. Para evitar que en algún momento. Ese controlador. Pues no tenga un proceso de solución. O esa falla que generó ese controlador. O esa instalación del controlador. No tenga pues. Eh. Digamos como una solución así evidente. Eh. Uno lo que debería hacer. Es crear un punto de restauración. Antes de. Entonces. Estos puntos de restauración. Van a guardar. La información del sistema. Antes. De esa instalación. Que usted va a hacer del controlador. O si va a instalar un programa. Pues también va a guardar. Eh. Esa información. Antes de. Eh. Esa instalación. Entonces aquí uno se protege. Bueno. Realmente protege al sistema. Eh. Porque el punto de restauración. Pues va a guardar la configuración. Eh. Que tenía anteriormente. Eh. Y por supuesto. Si falló. Después de la instalación del driver. Eh. Pues lo que hace uno. Es devolverse al punto de restauración. ¿Sí? Para eso es el punto. Es un punto de protección. Antes de que usted haga un trabajo. Entonces. Una de las cosas que uno debería hacer. Eh. No solo que lo haga. Aquí automático. El sistema. Sino una de las cosas. Que uno debería hacer también. Manualmente. Eh. Pues es protegerse. A veces nosotros. A nosotros no nos gusta protegernos. Y resulta que instalamos. Y listo. ¿Sí? Eh. Y no sabemos si va a funcionar. No sabemos si ese. Si ese software. Pues es. Está mal. Eh. No sabemos si es el adecuado. Eh. Pero yo debería instalar. Pues como protección. Un punto de restauración. O debería crear. Un punto de restauración. Eh. Antes de hacer una actividad. ¿Listo? Que sea crítica. Por ejemplo. Aquí nos recomiendan que. Eh. Yo debería hacer puntos de restauración. Por ejemplo. Cuando voy a actualizar el sistema. Recuerden que hay actualizaciones del sistema. Que pueden causar. De pronto alguna falla. Eh. Si ustedes habrán escuchado. Este sistema operativo Windows 10. Las primeras veces que salió. Pues. Eh. Tenía inconvenientes con algunas tarjetas inalámbricas. Entonces. Pues la red inalámbrica no funcionaba muy bien. Si. En. De algunos modelos. No. Tampoco es que fueran todos. Eran algunos ciertos modelos. Muy específicos. Que dejaban de funcionar. Si. En la actualización. De Windows. 8. 1. A 10. Entonces. Esa actualización. Pues si. Puede ser que alguna. En. No sé. En varios años. Cauce problemas. Entonces. Pues ahí deberíamos. Crear un punto de restauración. Cuando vaya a instalar. A actualizar un hardware. Eh. En este caso. Pues también incluiría los. Por ejemplo. Las tarjetas de video. Cuando las vamos a instalar. Están. Estamos emocionados. Porque vamos a instalar la tarjeta de video. Y vamos a conseguir. Conseguimos el controlador. Por allá. Pirata. De no sé qué página. Eh. Y entonces. Probamos ese. Y chan. Hasta ahí llegó. Eh. Nuestro controlador. Llegó nuestra tarjeta. Generó. Falla. Catastrófica. Nos mandó a. Nos mandó. A. 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 La tarjeta. Entonces. Tenemos que tener un punto. Pues para. Anterior. Para retornar a él. Al instalar una aplicación. Y instalar aquí el controlador. Listo. Entonces. En esos cuatro elementos. Pues aquí. Se recomienda. Que en algún momento. Eh. Se pueda. Crear un punto de restauración. Por si las moscas. Y. Pues. Usted hace el proceso. Si no pasa nada. Pues. Igual está el punto de restauración. Usted ya sabe. Que está. Antes de instalar. Ese software. Que instaló. Por ejemplo. El día de hoy. Eh. Entonces. Pues. Usted ya sabe. Hasta dónde llega. El punto de restauración. Si. Ya es una copia. La ventaja de esos puntos de restauración. Es que ellos también se actualizan. Entonces. Usted crea un punto de restauración. El día de hoy. Eh. Y si más adelante. Creó un punto de restauración. Pues él se actualiza a ese punto. No es que él guarde el historial. De todos los puntos de restauración. Que usted tenga. Eh. Él también los va actualizando. Entonces. Él no va a quedar con el. Si usted ha creado cien puntos de restauración. Pues él no queda con todos los cien. Si. Él va a quedar con los últimos. No va a quedar siempre con todos los puntos de restauración. Entonces. Esto es una medida. Eh. Pues de protección. A la hora de. Crear. Eh. Pues. Como un backup. Del sistema. Listo. Ojo porque es del sistema. Esto no va a hacer restauración de sus. De sus videitos. No le va a hacer. Que usted tiene una carpeta vallenato. Eso no le va a hacer copia. No le. No la va a proteger. Porque a él le interesa hacer el sistema. Si. A este punto de restauración. No le interesa la. La información del usuario. Le interesa. Es el sistema. Si. Por eso él se enfoca a las actualizaciones. De hardware y software. Eh. Cuando usted instala una aplicación. O cuando usted instala un controlador. Si. Ahí. Cuando usted instala un controlador. Pues no se le pierde su carpeta de vallenatos. Si. A eso no. No pasa nada de eso. Pero cuando usted actualiza un controlador. De hardware. Por ejemplo. Pues ahí si puede llegar a. A sufrir un problema. El sistema. Puede llegar. No. No es que pase todas las veces. Y. Y siempre les dé problema. Puede llegar a pasar. No es que. Pase todas las veces. Si lo hace bien fresco. Que eso no pasa nada. Listo. Entonces. No se les olvide. Que estas son como las cuatro acciones. Donde uno utilizaría. Los puntos de restauración. Más para protegerse. Eh. Piensen que esto es como una medida de protección. Listo. Si usted hace un cambio. Pues tiene una medida de protección antes. Cuál sería. Los puntos de restauración. Bien. Bueno. Entonces. Aquí dice que. Para abrir la. Restaurar el sistema 10. Como se muestra en la figura. Abra propiedades del sistema. Y haga clic en restaurar sistema. Entonces. Por ejemplo. Bueno. Podemos buscar aquí propiedades del sistema. Propiedades. Del sistema. Sistema. No. No lo encontré por ese lado. Entonces. Busquémoslo por restaurar. No importa. Listo. Ahí está. Con res no más. Aparece aquí. Crear un punto de restauración. Si. Miren que también. Pues dice que está en el panel de control. Sin embargo. Pues yo le puedo decir aquí. Abrir con un clic. Crear punto de restauración. Y. Lo que me decía. Propiedades del sistema. Es esta ventanita. Miren que aquí dice. Propiedades del sistema. Si. Dice. Nombre del equipo. Hardware. Eh. Opciones avanzadas. Listo. Esto también es importante. Las opciones avanzadas. Aquí donde dice. Inicio. Recuperación. Es una herramienta. También de. De eso. Para solucionar problemas. Está el acceso remoto. Para permitir a. Que haya. Por ejemplo. Asistencia remota. Pues. El acceso remoto. Es importante. Habilitarlo en Windows. Y. La protección del sistema. Que. Esa está la parte. Que nos. Que nos. Que necesitamos. Porque necesitamos. Proteger el sistema. Antes de que haya algo. Listo. Bueno. Si ustedes ven aquí. Por ejemplo. Aquí hay una partición. Que dice. Sistema. Aquí hay una que dice. Datos. Y aquí hay una que dice. Que Lenovo. Esta partición. Es la partición. Que tiene el sistema operativo. Eh. Cuando lo instalan. De fábrica. Ella. Esta partición. Por lo general. Tiene información. De. Del fabricante. Y tiene por ejemplo. Software. Tiene controladores. Del fabricante. Tiene varios archivitos. Que. Pues no es que nosotros. Entremos a ella. Pero que si. La partición. Si existe. Entonces. Miren. Que le está tratando. De proteger también. O. Le permitiría crear. Un punto de restauración. A esa. Esa carpeta. La carpeta de datos. Pues esta. Si es. Una creación. Que yo hice. Dividí el disco. En dos partes. Y pues uno. Lo utilizo para datos. Y el otro. Lo utilizo para el sistema. Si. El sistema. Pues ya venía instalado. Simplemente. Tomé una parte. Para datos. Y una de las características. Que aparece acá. Es que dice. Protección. En una columna. Y. Para el sistema. Que es la partición. C. Está activado. Bien. Por defecto. En los sistemas operativos. No viene activada. La protección. Listo. Entonces. Esto no vendría activado. Si no viene activado. Pues. Por supuesto. No nos va a dejar crear. Un punto de restauración. Entonces. Toca activarlo. Listo. Eso es lo primero que toca hacer. Toca activar. La protección. Y como se activa. Aquí abajito. Hay un botón. Que dice. Configurar. Voy a presionarlo. Y. En esta ventanita. Que aparece acá. Miren. Que dice. Activar protección del sistema. Está funcionando. En este momento. Porque. Aquí. La partición. C. Está activada. Listo. Por aquí. Está activada. Entonces. Ahí. Si. Está activada. Pues. Claro. Es porque. Yo le coloque. Aquí. Este botoncito. Y se lo activé. Por defecto. Viene. Deshabilitar. Entonces. Ustedes saben que. Lo primero que hay que hacer. Es activar la protección. Listo. Y activan esa opción. Eh. De protección. Lo otro es que. Esto es una copia. Entonces. Usted. Pues. Tiene que decirle. Oiga. Le voy a destinar un espacio. En algún lado. Eh. Del disco. Y entonces. Le voy a decir que. Efectivamente. Pues ahí. Almacene la información. Si. Por ejemplo. Aquí. En la parte de abajo. Está el uso del espacio en disco. Eh. Básicamente. Cuánto se le dio. Eh. De espacio. Si. Para almacenar. Eh. La información de la protección del sistema. Si. Eh. Aquí dice también que según se va llenando el espacio. Se irá eliminando los puntos de restauración anteriores. Por eso les decía que los puntos de restauración. Pues. No es que se almacenen todos. Si. El uso actual. Pues. Dice que está en giga. En 5 gigas. Eh. Hay 5 gigas utilizadas de información. Y. Aquí dice que el uso máximo. Eh. Está alrededor de unos. 10 gigas. ¿Listo? Bueno. Ahí es como un espacio. Ahí nos está diciendo que hay unos espacios. ¿Listo? Eh. Si quiere liberar espacio. Pues. Aquí no es que se hayan ocupado todos los 10 gigas. Que están destinados para. Para esa protección. O para almacenar la información. Sin embargo. Miren que aquí está el botón de eliminar. Entonces aquí. Usted puede eliminar. Pues todos los puntos de restauración. Si ya ve que este espacio se llena. Aquí. Pues. En los puntos de restauración. Que están creados acá. Pues no hay muchos. Así que el espacio. Pues no. No está ocupado. No van ni por la mitad. Si quiere. Ahora van el 2% de ocupación. Entonces. No se les olvide que toca activar la protección del sistema primero. Bien. Esa es parte de la protección que nosotros tenemos. Bien. Eh. Ya está activado. Entonces nosotros sabemos que. En algún momento. Eh. Se debe crear un punto de restauración. Entonces vamos al botón que está debajo de configurar. Que dice crear. Eh. Y aquí aparece esta ventana. Dice crear un punto de restauración. Bueno. Supongamos que. Eh. Bueno. Pongámosle la fecha. 0103. Del 2022. Y digamos que esto es porque instalé. Una tarjeta gráfica. Supongamos que es porque yo estaba instalando una tarjeta gráfica. ¿Listo? Pongámosle que es una NVIDIA. Listo. Entonces con esos daticos del. Del nombre. Pues yo ya sé que. Ese es el punto de restauración. Antes de instalar la tarjeta gráfica. Ahí ya. Yo ya sé que ese va a ser el punto de restauración. Y le digo crear. ¿Listo? Él se demora un poquito. Él crea el punto de restauración. Se va a demorar. Porque él va a sacar los archivos. Pues más importantes del sistema. Eh. El registro. El registro del sistema. También va una copiecita por ahí. ¿Sí? Aunque ya lo hayamos hecho por separado. La copia del registro. Del sistema. Pero pues aquí también hace la copia. En este punto de restauración. ¿Bien? Y empieza pues a almacenar los datos. En la partición. O en el espacio. Donde tiene pues ese. Ese. Espaciecito de punto de restauración. Creado. ¿Listo? Entonces. Esa es la. Esa es la forma de crear. El punto de restauración inicialmente. Por supuesto. Esto se va a demorar un poquito. Listo. Aquí ya me dice. El punto de restauración se creó. Recuerden que el punto de restauración. Es de la partición. O de. O del sistema. Y en este caso. Es el que tiene activada la protección. No hay punto de restauración DD. ¿Listo? En este caso no hay. En este caso. Sí está el sistema. Listo. Mmm. Ahora sí. Yo fui a instalar la tarjeta aceleradora. Fui a instalar. Busqué el controlador. Ese. Pirata. Que me dieron por allá. En una página. Que me descargó hasta virus. Lo instalé. Se me dañó el sistema. Sí. Bueno. Pude entrar. A prueba. Fallos en el sistema. Y. Lo primero que toca. Volver a buscar. Es esta opción. Que dice restaurar sistema. Sí. Porque aquí. En esta parte. Donde dice. Restaurar sistema. Aquí me dice. Que va a restaurar. Archivos y configuración. De sistema. Sí. Aquí no dice. Que son los. Archivos del usuario. Dice. Es que son los archivos. Del sistema. Voy a decirle. Siguiente. Y aquí. Aparecen los puntos. De restauración. Es más. Aquí aparece. Un punto de restauración. Que dice. O sea. Que aquí hay una prueba. A las. 5 y 36. Y por acá. Está la. La configuración. La. La. El punto de restauración. Que creamos nosotros ahorita. Listo. Eh. Dice manual. Porque. Ya voy a activar aquí. Donde dice. Mostrar más puntos de restauración. Porque resulta. Que el sistema. También. Crea puntos de restauración. Automáticamente. Listo. Entonces. El sistema. También se. Intenta proteger él. Y. Él creó. Un punto de restauración. El. 22. De febrero. Automáticamente. El sistema. Se protegió. Creó. Un punto de restauración. Pudo haber pasado. Alguna instalación. De algún. Alguna actualización. Del sistema. Digo. Pues. A crear. Un punto de restauración. Primero. Lo creó. Y. Pues. Ahí ya quedó. Como protección. Sí. Entonces. Mire que. Automáticamente. El sistema. También puede crear. Puntos de restauración. No solo uno los crea manual. Sino que también el sistema. Pues. Él intenta protegerse. Listo. Si yo lo voy a restaurar. Pues. Selecciono. El punto de restauración. Que necesite. Y. Pues. Ya. Hago el proceso de siguiente. Y. Hago el proceso. Reinstalar. Ese. Ese. Punto de restauración. Lo más grave. Que puede pasar. Es que. De pronto. Estos puntos de restauración. Bueno. Que solo tenga. Por ahí uno. Y darle a casualidad. De que ese punto de restauración. Pues. No solucione. El problema. Que generé. Entonces. Ese. Si. Pues. Tratemos de devolver el sistema. Como estaba anteriormente. Entonces. Esos puntos de restauración. Si son de utilidad. Lo que pasa es que la gente. No tiende a crearlos. Si. Ni siquiera buscarlos. Entonces. Como no los buscan. No los utilizan. No los crean. Pues. Cuando les pasa un sistema. Pues. Un problema. Pues. Fácil. No tienen. A qué punto. Retornar. No tienen. A qué punto. Restaurar el sistema. Sí. Porque nunca crearon el punto. Entonces. Si no activamos la herramienta. Si no creamos el punto. Pues. Esta herramienta. Prácticamente. No nos va a servir para nada. ¿Listo? Entonces. No se les vaya a olvidar. Que esta herramienta. Es supremamente útil. Solo que toca activarla. ¿No? Toca activarla. Y toca pues. Que. El sistema cree. Esos puntos de restauración. Eh. ¿Qué le va a que. Esa es una pregunta. Esa es una pregunta. Cuénteme Mike. Eh. Si. Yo quisiera saber. Eh. ¿Hay forma de. Programarlo? Cuando uno programe cosas. Eh. Si hay. Pero la hora y la fecha. Hay un programador de tareas. ¿Listo? Este programador de tareas. Eh. Digamos que si yo quisiera programar algo. Eh. Que se ejecutara. Eh. Este programador de tareas. Es el que me sirve. Para programar una tarea. ¿Sí? Eh. A veces es un poquito fácil. A veces es un poquito. Demorado. Por. Por la forma. En que toca escribir la tarea. Pero este sería. Eh. Digamos. La herramienta. Para que yo pueda programar una tarea. Y que se ejecute a una hora determinada. ¿Sí? Entonces. En el. De equipo local. Esta sería la herramienta. ¿Sí? Dice que. Por ejemplo. Aquí dice. Puede usar el programador de tareas. Para crear y administrar tareas comunes. Que el equipo llevará. A cabo. De forma automática. A las horas que especifique. ¿Sí? Entonces. Ahí si ya uno crea la tarea. Y le dice. Pues. Qué tarea es lo que tiene que ejecutar. ¿Sí? Esta sería la herramienta. Para crear eso. No es tan 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 fácil. Como uno pensara. Es más fácil como. Como señal. Eh. Decir que la herramienta existe. Pero pues. La tarea si requiere. Un poquito más de cositas. Para. Para crear. Pero si. Esta sería la forma. Si quieren. Más adelante pues. Ok. O sea. Fuera del programador de tareas. No hay forma. De que. Automáticamente. Se genere. Una copia de seguridad. Del sistema. Estamos hablando. Del punto de restauración. Del punto de restauración. Las copias. Del punto. Sí señor. Porque hay pues. Otros sistemas. De seguridad. También en el sistema. Y que son. Funcionan automáticos. El punto. Lo haces más. Para. Para cuando hay este tipo de cambios. De actualizaciones. De hardware. De aplicaciones. Que se instalan. De controlador. Si. Esta herramienta es para ese momento. No para digamos. Hacer un backup. Eh. Semanal. Si. O un backup. Diario. No. Este lo que hace es. Actuar específicamente. En el caso. Que usted tenga esos cambios. Si. Porque él sabe que si. De pronto. Que puede haber un cambio. Que puede pues. Perjudicar todo el sistema. Si. Entonces puede generar una falla. Y pues. Ese punto. Es de restauraciones. Para eso. Para otras cosas. Como los backup. O. Generar unas copias. De todo el sistema. Inclusive. Con la información. Pues hay más herramientas. Todavía. Pero esta es la primera. Y pues tiene un trabajo. Muy específico. ¿Listo? Vale. Gracias. Por si. No. Porque no vayan a confundir. Porque este propiedad. Este punto de restauración. Pues no es que haga todo. Él funciona. Solo es para unos casos. Pues muy específicos. ¿Listo? Y ahí sí. Pues hay otras herramientas. Diferentes. Pero esta es. Pues importante. En esos casos. Y yo sé que más de uno. Pues instala. Yo sé que más de uno. Puede instalar un controlador. Yo sé más de uno. Que va a necesitar. Un punto de restauración. Que de pronto no lo conoce. ¿Sí? Porque él va a guardar. Pues esa información. Del sistema. Y si fallan las cosas. Pues se devuelve. Al punto de restauración. Para eso. Es esta herramienta. Pues supremamente importante. Activenla. Que la necesitan. Yo sé que en algún momento. Ustedes hacen muchos cambios. En los equipos. Eh. O quieren probar. Entonces. Es muy importante. Pues que la tengan activa. ¿Listo? Por si las moscas. No es que todas las veces. Que ustedes hagan pruebas. Vaya a fallar. Eh. Lo que prueben. ¿No? Eso es simplemente. Para protegerse. ¿Sí? Solo es simplemente protección. Y. Si esto lo hace automático. Por alguna actualización. Que se genera automática. Que la instaló automático. El Windows Update. Pues. Eh. También hay una protección. Porque ellos también se. Eh. Piensan en esa parte de la protección. ¿Listos? Bueno. Esa es una. Herramienta que hay que tener. Eh. Presente. Lo otro. Eh. También. Eh. Que tenemos por ejemplo aquí. Configurado. O que tenemos aquí dentro del sistema. Es ahora sí crear. Unas copias de seguridad. ¿Listo? La creación de copias de seguridad. También es importante. Eh. En nuestro equipo. ¿Listo? Esto también va a ayudar. Esto es como un complemento también. Bueno. ¿Dónde está esa. Esas copias de seguridad? Está aquí en configuración. Actualización y seguridad. Por allá. Por donde estaba el Windows Update. Y hay una opción que dice copia de seguridad. ¿Listo? Esta es una. Digamos. Esta ruta es una versión nueva. Eh. En el sistema operativo Windows 10. Había otra forma de hacer copias de seguridad. En sistemas operativos más viejitos. Ya ahorita se las muestro por donde es. ¿Listo? Pero primero pues vamos a mirar la de Windows 10. Entonces. Ruedita de configuración. ¿Listo? Nos dice que es actualizaciones y seguridad en la parte de abajo. Eh. Bueno. Aquí. Voy a leer aquí un momentico. Dice Windows Update. Miren que aquí dice recuperación. Y copias de seguridad. Entonces miren que aquí actualizaciones y seguridad no solo es para Windows Update. ¿Listo? Bueno. Ahí voy entrando. ¿Listo? Ahí detectó actualizaciones. Bueno. Windows 10 no. No tiene problema. No ha podido cuadrar este problemita con este controlador. Pero bueno. Eh. Eh. Aquí en Windows Update que es la primera opción. Eh. Más abajito de seguridad de Windows hay una parte que dice copia de seguridad. ¿Listo? ¿Listo? Y esa copia de seguridad. Eh. Pues es la herramienta que nos están mencionando. Esa copia de seguridad. Eh. Que se llama copia de seguridad con historial de archivos. ¿Sí? Es una nueva herramienta que tiene Windows 10. Y eh. Pues lo que dice es que realiza una copia de seguridad de archivos en otra unidad. Y los puede restaurar. ¿Sí? Por si de pronto se han perdido. Entonces aquí ya estamos más enfocados un poquito a la recuperación de la información. ¿Listo? Que también es una una parte importante. Entonces por eso les decía que esto es como como herramientas de complemento. Aquí dice que eh. Debo agregar una unidad. Podría ser. Mmm. Regáleme un segundo. Busco una memoria USB. Espero que encuentre una que tenga espacio. Bueno. Esperemos que esta tenga espacio. Vamos a colocarla. Bueno. Ahí coloqué una memoria USB. Buish. Tiene un montón de cosas ahí. Pero bueno. Creo que esta tiene estas bastante grandes y no estoy mal. Tiene 56 gigas. Sí. Imposible que no. Bueno. Entonces eh. Qué es lo que haría uno acá. Uno haría entonces agregar una unidad. ¿Sí? En este caso pues eh. Voy a agregar una unidad. Él empieza a reconocer pues qué unidades tiene ahí. Y miren que me está reconociendo la unidad Kingston que eh. Tengo eh. Conectada al puerto USB. Eh. Por protección por supuesto pues eh. Uno de los eh. Elementos donde uno debería hacer copias de seguridad pues es. Fuera de su computador. Entonces por eso es que eh. Como recomendación los dispositivos externos pues son. Eh. Dispositivos que uno pues debería tener. Para hacer copias de seguridad. Eh. Cuando son eh. O cuando están en el servicio técnico. Por lo general eh. Eh. A los técnicos les dan discos externos. ¿Sí? No es que te dan todos los eh. Servicios técnicos. Pero por lo general eh. Eh. Los técnicos pues reciben eso como. Como si fuera su herramienta. ¿Por qué? Porque ahí pues eh. Tienen discos. Supremamente grandes. Que pueden conectar eh. A cualquier equipo. ¿Sí? Con un puerto. USB. Y ese puerto pues eh. Por ahí pueden sacar la información de los backups. Entonces perfectamente. Pueden pasar por todas las oficinas. Si no tienen un sistema en red. Pueden pasar por todas las oficinas eh. Haciendo una copia en ese disco. ¿Sí? Por supuesto eso necesita algunas políticas de seguridad. Pero bueno. Digamos que esa es la herramienta donde puedo sacar la información. Entonces aquí voy a seleccionar el el eh. Eh. Bien. Eh. Eh. Aquí dice realizar una copia de seguridad automática de mis archivos. Está activado. Sin embargo pues aquí hay más opciones eh. Para mirar cuáles son los eh. Eh. Los elementos que de pronto podemos incluir. Eh. Eh. En cuanto a opciones. Aquí se quedó. Que se quedó mostrando las opciones. Ahí está cargando. Bueno. Se quedó mostrando las opciones. Sí. Está como medio bloqueadito. Haciendo de pronto la copia. Eh. No me dejó hacer nada más. Bueno. Se quedó ahí. Me dejó ni siquiera desplazarme hacia abajo. Uy. Ya por fin. Opciones de copia de seguridad. Por ahí están las opciones que estaba eh. Seleccionando. A ver. Mi pobre cacharrito no está aguantando. bueno vamos cerrando aquí cositas bueno vamos a ver si de pronto se mueve esto porque se quedó ahí se murió se murió mi equipito ay dios preciso bueno ya cerró no se aguantó el cambiecito del bueno tenemos aquí otra vez la seguridad, copia de seguridad listo ahí está activada esa parte esas opciones de opciones como que fue la que me la que me se detuvo ahí y no hizo las cosas bueno aquí hay uno que dice buscar unas copias de seguridad anterior esta es una opción que ya ahorita la miramos esta es la copia la forma de hacer copias anterior diferente a esta que estamos haciendo aquí se elija la opción de la copia de seguridad adecuada para ti para que windows haga una copia de seguridad de sus archivos en un lugar seguro elige la ubicación de los mismos en la nube, en un dispositivo en almacenamiento que eso es lo que estábamos haciendo cuando seleccionamos pues las opciones que estaban en la parte superior listo entonces esa esa opción pues también se puede configurar en este caso vamos a ver si aquí nos deja ahora sí entrar a más opciones a ver que le pasa a este equipo si deja ser si no deja ser no esa opción no sé qué le pasa porque se está quedando bueno miremos la otra opción otra opción la más viejita a ver si mientras que se mientras que hace algo allá la otra opción de protección aquí en el panel de control cuando entramos al panel de control aquí hay una opción que dice sistema y seguridad esta opción de sistema y seguridad tiene también unas opciones pues que son bastante importantes para las copias por ejemplo aquí aparece una opción en la parte final que dice copias de seguridad y restauración Windows 7 desde allá viene opciones por ejemplo de copia y restauración desde hace varios sistemas operativos atrás pues vienen opciones que me sirven para hacer copias de seguridad y restauración entonces miren que esta opción que aparece acá de pronto si alguno habrá visto estas opciones en sistemas operativos anteriores pues también me permiten hacer copias de seguridad para restaurar pues la información que yo tenga ¿listo? aquí dice que que restaurar bueno está la copia de seguridad no se configuró copias de seguridad de Windows hay una opción que dice configurar copias de seguridad y aquí es la opción que nosotros pues debemos configurar inicialmente entonces esta copia de seguridad que va a generar del sistema operativo es un proceso que se demora recuerden que esto es una copia de seguridad de Windows entonces esa copia de seguridad pues tiene mucha información entonces esta copia de seguridad pues si cuando la vayan a hacer tengan en cuenta que eso se va a demorar no es no es fácil tener una copia de esas porque pues requiere espacio requiere tiempo pero pues no es tanto tanto tiempo pero se puede hacer una copia bien aquí dice seleccione donde se aguarda la copia de seguridad por ejemplo si ustedes ven aquí como es la del sistema pues aparecen las otras opciones ¿no? la opción D o la opción G ¿listo? bueno en este caso mi partición que dice que tiene un espacio disponible de 150 gigas dice que esta unidad no tiene suficiente espacio para almacenar una imagen del sistema entonces la copia de seguridad se va a guardar en un archivo que se llama imagen ¿sí? y esta copia pues una copia bastante grande porque es del sistema ¿sí? mi sistema en este momento ya les digo más o menos cuánto tiene está más o menos tiene como unas 200 gigas bueno como ciento y pico como 150 gigas más o menos ocupadas ¿sí? entonces aquí lo que está en espacio de 150 gigas pues no me alcanza pero pues ahí ya tendría que liberar el espacio para utilizar esto como copia de seguridad ¿listo? entonces aquí ya me está dando la primera advertencia que necesito espacio si tengo un disco externo regáleme un segundo voy a quitar un momentico aquí está Kingston vamos a mirar aquí si hay algo no no hay nada parece que solo la cajita venga a ver uy sí y solo tengo la caja bueno listo vamos a mirar este a ver listo entonces este que está aquí ahí abrió automáticamente tiene 159 gigas copias disponibles de 443 este no es datos 150 no sí debe ser esta que está aquí vamos a ver si ese 159 me alcanza copias de seguridad ahí está verificando el espacio de ese disco listo listo lo voy a seleccionar aquí y esta unidad no tiene suficiente espacio B no tenía 150 tenía solo 16 libres B está raro déjame un segundo miro acá datos externos ah está seleccionando es otra partición ya estoy buscando es la HD HDE1 HDE1 listo aquí está oh tampoco me quedé sin espacio ahora de tantos tantos copias que hago y información venga a ver si por aquí veo algo raro mis ISO Files software estos son archivos ISO creo que esos están como viejitos dale me un segundo borro unos aquí estos todos estos son Windows borrémoslos por aquí hay unos centos por aquí hay unos Ubuntu viejos borrémoslos listo a ver si ahora si nos deja hacer la copia con el espacio que acabo de liberar bueno ahora si vamos a hacernos la copia listo aquí está el recomendado ya le liberé como 50 gigas ahí en un momentico está 203 gigas libres aquí este es un disco pues externo estos dos son dos particiones del mismo disco y aquí pues ya está detectando la partición que pues va a guardar la copia de seguridad listo le voy a decir siguiente aquí nos dice que si desea pues hacer una copia de seguridad donde Windows pues elija qué es lo que va a hacer la copia de seguridad o donde yo pueda elegir pues qué es lo que voy a hacer copia entonces por ejemplo le puedo decir que déjeme elegir y miren que aquí yo puedo seleccionar ciertos elementos que pueda hacer pues alguna copia por ejemplo dentro de las carpetas o dentro de las bibliotecas del administrador que es el usuario o este admin es el usuario de acá pues yo puedo decirle por ejemplo que no copie por ejemplo mi música de pronto estos de la cámara de pronto algunos videos bueno esos son elementos que uno puede seleccionar de pronto para que pues no copiemos absolutamente todo del equipo pues por supuesto la partición que tiene el sistema operativo pero yo le podría pues decir que incluya pues más información aquí abajito dice que incluir una imagen del sistema de las unidades partición del sistema EFI o UFI para los que se acuerdan de esa división que viene creada pues a través de la relación de la EFI en la BIOS con el sistema de volúmenes que crean los discos pues aquí hay una relación entre esa información pues para que no se pierda la organización de ese de ese sistema de divisiones ¿listo? una imagen del sistema es una copia de las unidades necesarias para que se ejecute Windows y sirve para restaurar el equipo si deja de funcionar aquí podríamos de pronto seleccionar también la de Lenovo pero acuérdense que adicionalmente pues hay otras particiones que no están ocultas en el equipo y también se podría pues hacer la copia de una vez dentro de esta partición C si el aprovecha y pues hace copia también de esas particiones o las tiene en cuenta para hacer la copia aquí ya pues nos dice que tenemos la ubicación cuál es el resumen de lo que va a copiar todo esto que aparece acá algunas bibliotecas que están en rojo pues fueron las que yo quité y aquí hay una programación en este caso para hacer copias de seguridad esta copia como es la más demorada puede ser que en algún momento yo sí necesite hacer una copia programada y en esta copia programada miren que yo puedo cambiar la programación o la fecha o la frecuencia con que yo pueda hacer las copias de seguridad ¿sí? entonces ¿cuál sería la idea? que si una persona tiene que hacer copias de seguridad establezca una programación para esa tarea entonces aquí dice ejecutar la copia de seguridad de forma programada recomendado miren que las frecuencias están diarias semanales o mensuales dependiendo de qué copia usted va a realizar o qué tipos de copia pues eso siempre son las recomendaciones que le hacen a uno por ejemplo una diaria una semanal una mensual son copias de seguridad que uno siempre tiene que pensar en hacer hay algunas diferencias en eso pero pues la idea es que también aquí estamos mirando es una frecuencia dice qué día dice la hora a cuáles podemos estar haciendo bueno si esto es una empresa pues el domingo no programaríamos programaríamos de pronto al final de una jornada o antes de iniciar una jornada y le programamos pues la frecuencia de la programación ¿listo? puede necesitar un disco de reparación del sistema para restaurar una imagen del sistema esto es una opción también que me permite pues restaurar el sistema en algún momento pero es un disco pues aparte que se puede crear pero básicamente pues lo que vamos a crear es una copia con la información aquí dice guardar configuraciones y ejecutar copia de seguridad entonces lo que se vaya a hacer ahí que es la copia de seguridad si ustedes ven allá los detalles en la parte superior me dice dónde va a quedar me dice que la ubicación es la partición que pues yo le dije que está en el grupo en el disco externo ¿sí? que es una copia pues que se está realizando y pues ahí es donde va a pasar pues esa cantidad de gigas que tiene que ser pues de la copia de todo en este caso no es sólo el sistema en este caso son las particiones en este caso es toda la información del usuario ¿sí? aquí sí hay muchísima información porque aquí incluimos las carpetas de los usuarios en el anterior punto de restauración sólo era la protección del sistema ahí no importaba los los archivos de los usuarios ¿sí? ahí no tenía que tocar los archivos de los usuarios y tampoco le importaba en cambio en este caso pues la copia de seguridad sí va a ser absolutamente de todo ¿listo? entonces esta sería pues una forma pues que requiere mucho espacio que requiere tiempo pero que sería pues una forma de hacer una copia de seguridad pues mucho más grande a todo prácticamente ¿listos? esa sería la forma pues de programar con esta opción de copia de seguridad y restauración de Windows 7 aquí también pues hay otras opciones que tienen que ver con este con este esta copia cuando las copias como nos decía el mensaje pasado se van a restaurar entonces pues tenemos que buscar esas opciones de restauración ¿no? en la parte de abajo si ustedes ven debajo de la copia de seguridad dice restaurar entonces ahí dice puede restaurar archivos de los que se han hecho una copia de seguridad en la ubicación actual entonces aquí podríamos restaurar con la parte inferior después de que se la copia algún tipo de archivo que de pronto bueno después de la copia que por supuesto es un backup de la información pues podríamos de pronto borrar o de pronto se puede desaparecer o de pronto lo modificamos y resulta que la modificación estuvo mal pero nos dimos cuenta mucho tiempo y después no sabemos de dónde sacar una copia pues nos devolvemos a la copia de seguridad como aquí está la información de todos los documentos y las cosas que en algún momento recuperamos pues vamos a ver esa información y podemos restaurar los archivos de ese usuario entonces podemos restaurar todo lo que teníamos anteriormente entonces aquí está la opción de restaurar debajo de la copia de seguridad pues ahorita no está habilitada porque no tenemos una copia una copia exacta pero pues apenas se realice pues nos va a decir que ya tenemos habilitada la opción de restaurar estos son los detalles que está de lo que está pasando en este momento él está pues pasando cada uno de los archivos que tiene la copia de seguridad todos estos archivitos que él va nombrando aquí pues son los archivitos que él va generando una copia y ahí va pasando pues cada uno de los archivos esa sería la forma también de proteger ya todo el sistema no sólo a crear pues bueno el sistema y los documentos y las carpetas que en algún momento pues tiene el sistema operativo ¿listos? entonces esta herramienta pues también es útil pero por supuesto toca crear primero la copia ya después se puede volver también con una frecuencia la creación de copias no se les vaya a olvidar que eso también pues es importante tenerlo presente el menú que está de aquí al lado voy a cerrar un momentico estos detalles el menú también que está al lado si ustedes se acuerdan de la programación que la habíamos programado todos los domingos a las 7 miren que aquí está desactivar la programación del lado izquierdo está crear una imagen del sistema y crear un disco de reparación del sistema si ustedes se acuerdan antes de que creáramos la copia nos decía que si en algún momento nosotros queríamos restaurar esa copia podría ser que necesitemos un disco de reparación del sistema entonces con esta opción de crear un disco de reparación del sistema podemos crear un medio magnético que me permita pues reparar el sistema o un medio externo diferente a nuestro equipo que en algún momento pues nos pueda permitir servir de herramienta para reparación del sistema entonces esta es una herramienta pues que que digamos que cuando uno tiene un equipo nuevo ahora ahora porque esos discos de reparación venían anteriormente con los equipos nuevos sobre todo con los portátiles por ejemplo los equipos de marca ahora así como ya no vienen entonces lo primero que uno debería hacer con un equipo es crear un disco de reparación del sistema eso es lo primero que uno debería crear cuando uno tiene su equipo nuevecito no tiene mucha información tiene apenas lo necesario instalado crea una copia crea un backup y adicionalmente pues crea un disco de reparación en caso de que se le llegue a dañar algo del sistema operativo pues ya tiene un disco de reparación para hacer el trabajo de reparación entonces esta debería ser una herramienta que uno debería crearla apenas le llega un equipo a sus manos porque pues uno no sabe que pueda pasar más adelante y pues ya debe tener un plan B o un plan C en este caso para el disco de reparación ¿listo? lo mismo esta opción que aparece acá vamos a ver si nos la deja ingresar sin dañar la copia vamos a ver listo bueno aquí si también aquí si nos la dejó hacer o bueno nos dejó por lo menos empezar a a ver el sistema esto que está aquí es otra opción también que se tiene como a manera de protección del sistema ¿sí? para sacar copias y en este caso se llama creación de una imagen del sistema aquí mismo nos dice donde se ha guardado la copia porque pues necesitamos espacio también suficiente para guardar por ejemplo le podemos decir que acá miren que acá donde habíamos liberado los 200 gigas bueno aquí creo que no hemos hecho la copia aquí todavía nos dice que que tenemos espacio ¿sí? la podemos mandar a un DVD miren que aquí está la opción de colocarla en un DVD o la podemos mandar a una ubicación de red esta sí ya tiene pues más opciones digamos fáciles de 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 colocar la imagen de sistema como dice acá una imagen del sistema es una copia de las unidades necesarias para que se ejecute Windows también puede incluir unidades adicionales se puede usar una imagen del sistema para restaurar el equipo si la unidad de disco duro o el equipo dejan de funcionar sin embargo no se puede elegir la restauración de elementos individuales entonces esto es como si bueno a diferencia de esta copia de seguridad aquí sí en este caso es como si fuera una copia general de todo y si usted necesita restaurar pues va a restaurar absolutamente todo entonces aquí sí no hay forma de seleccionar que de pronto usted necesita restaurar los documentos nomás aquí sí las copias de seguridad por este lado son más generales y aquí se va a restaurar absolutamente todo entonces la imagen del sistema puede ser que también usted cree una copia de imagen del sistema cuando inicie cuando tenga su equipo nuevo pero cuando tenga también todo el software o cuando tenga ya todo instalado lo que necesita en su equipo pues yo le recomendaría que también creara una imagen del sistema en ese momento porque ahí ya está instalado todo el software usted ya tiene instalado todas las herramientas da la casualidad que esa imagen pues como me permite restaurar el sistema como estaba con todas esas herramientas pues puede ser algo útil también para restaurar las partes que pues que teníamos instaladas no falta que pase algo después de que tenemos ya nuestra instalación lista donde empezamos a meterle más documentos más cosas entonces pues también se puede dañar esta opción que dice imagen del sistema pues también es bastante importante tenerla en cuenta también es una forma de hacer una copia fuera de esta copia de seguridad pues también está esta imagen del sistema que también termina siendo una copia pues de todo el sistema esto así es como si fuera un digamos que fuera un archivito como el que estaba viendo aquí ahorita por aquí estaba viendo unos archivitos que se llaman archivos ISO donde están los instaladores de los sistemas por ejemplo aquí hay uno de Windows Server 2008 ISO toca borrarlo está muy bien y básicamente pues va a crear un archivo así eso es a lo que nosotros conocemos un archivo de imagen solo que pues en Windows pues no es que tenga la misma extensión pero si es básicamente como un solo archivo de toda la información que tenemos como copia ¿listo? entonces esta opción de crear imagen del sistema pues también es bastante importante para que la tengan en cuenta esas herramientas entonces son más de copia toca tener en cuenta que el sistema tiene funciones de copia hay unos que tienen pues más opciones que otros hay unos que me permiten hacer copias generales hay unos que se enfocan en la información hay unos que se enfocan en toda la completo incluyendo información del sistema y la del usuario a él no le importa pues toda la copia él hace una copia general entonces ahí es cuando toca diferenciar también esas herramientas las que hagan copias general del sistema pues eso me va a restaurar todo las que se enfoquen en algunas particiones y en los documentos bueno me va a recuperar esa partición del sistema que es la importante y de pronto algunos documentos adicionales y listo la estructura de la UEFI por eso es que nos mencionaba esta copia de seguridad que hacía también énfasis en la EFI y en las particiones es por eso porque él va a restaurar pues la división la división que contiene el sistema entonces esa partecita pues también es importante tenerla en cuenta que el sistema operativo pues tiene sus propios sistemas de seguridad y pues deberíamos utilizarlo ¿no? porque estas son las herramientas que nos dan para hacer backup que es una de las cosas más importantes y no es que estemos de pronto pensando solo en backup sino pensando en más en las herramientas que tiene y en que estas deberían ser los primeros procedimientos que uno hace con un equipo crear sus herramientas de reparación crear sus sus copias ¿sí? y más adelante ¿qué hace uno? pues ahí sí después de que tiene su su primera copia posteriormente pues uno programa otras copias adicionales ahí sí ya uno como que piensa más en backup a largo plazo ¿sí? pero pues inicialmente cuando uno tiene un equipo debería crearle la primera copia por supuesto va a ser espacio eso sí necesitan espacio para crear las copias y si se dan cuenta pues necesitan bastante espacio dependiendo de la copia en el caso mío pues yo digamos que tengo mucha información en ese sistema porque ya lo he utilizado varios años entonces pues la copia de seguridad por supuesto se va a demorar mucho sin embargo pues yo la dejo ahí haciendo hasta que termine y mañana les muestro pues cómo queda la copia de seguridad ¿listo? esa sí esta parte se va a demorar bastante bien entonces tengan en cuenta esas herramienticas bastante útiles las del sistema también este señor sí se quedó ahí no me quiso funcionar por el otro lado pero bueno por lo menos vimos estas que son las de restauración viejitas que anteriormente pues utilizábamos muchas esas herramientas la otra de Windows 10 no sé por qué está tan bloqueada después miramos o miro con el otro equipo a ver por qué aquí sí se me bloquea bueno y después se las muestro ¿listos? entonces hay que tener en cuenta esas herramientas para que uy uy se movió este disco espero que no se haya dañado la copia bueno toca ser chulito que esté haciendo la copia porque alcancé a mover el disco y lo toqué y se desconectó bueno esperemos ahí que no se va a dañar bien entonces no se les olvide esas dos herramientas importantes los puntos de restauración y las herramientas que me permitan pues hacer copias de seguridad del disco esas serían como las primeras herramientas que uno tiene que pensar en utilizar ¿listos? esas dos herramientas pues son propias del sistema así que piensen primero en ellas más adelante pues miramos otras herramientas de backup de terceros puede ser también que se enfoquen a la información de los usuarios hay unas herramientas que solo miran eso a la hora de hacer copias de seguridad pero pues esas son formas también que hay que tener en cuenta que se deben utilizar ¿listos? bueno entonces no se les olvide estas dos herramientas que son supremamente importantes bien preguntas de hasta ahí dudas aclaraciones hasta el momento mañana ya les muestro esa copia de seguridad frescos esto se demora harto y mañana ya les muestro pues como se ve la copia de seguridad ¿listos? preguntas hasta ahí dudas aclaraciones no hay problema bueno entonces no se les olvide mi portafolio portafolio hagan la pruebita mi portafolio suban suban el trabajito de de la plataforma territorio ¿listo? ya varios lo subieron ahí y mañana pues hablamos un poquito más de esos temas de copias y herramientas más enfocadas al sistema operativo bueno también podemos mirar unas externas para hacer pues copias también ¿listo? pues copias hay muchísimas formas de hacer copias y de hacer backup algunos de pago algunos gratis inclusive para linux también hay unos y pues vamos mirando esas herramientas poco a poco ¿listos? bueno preguntas dudas aclaraciones no hay problema todo bien bueno mientras voy a mirar aquí los que me hacían falta aquí en la lista Luis por ahí está Juliana también Leonardo también Joan no está Angie por aquí está James ese ni más Kewi Joiner 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 ¿dónde está? ¿dónde está? no lo veo Edward Vargas Alexis ya está de primeras y Luz Luz por aquí está también Jorge Humberto ya lo había visto por acá Cortes Humberto Cortes si no lo había visto Jorge Jorge Vengar ¿dónde está? yo no lo había visto aquí Jorge ¿no está por ahí? ya me parece que lo había visto bueno listos voy a guardar aquí asistencia bueno listos hasta ahí entonces vamos a dejar por el día de hoy mañana continuamos con estos software de backup les muestro otras opciones aquí les mostramos solo pues las herramientas iniciales y mañana pues continuamos con esto les encargo entonces la tareita de territorio les encargo que prueben el portafolio crear la carpeta pues para que van a quedando información muevan lo que tengan que mover ahí y mañana continuamos entonces con esta información que estamos pues viendo de algunas herramientas también bastante útiles para hacer en este caso pues algunas copias de seguridad ¿listo? del sistema desde el punto de vista del sistema bueno gracias entonces muy amables nos vemos mañana juiciosos